Hola, bienvenidos a Institute. En esta ocasión vamos a resolver un ejercicio de física de selectividad del tema campo gravitatorio. Nos dicen que un satélite de 200 kilos describe una órbita circular a 600 kilómetros sobre la superficie terrestre. En el apartado A nos piden que deduzcamos la expresión de la velocidad orbital. Bien, pues debido a que el satélite se encuentra orbitando, la fuerza centrípeta será igual a la fuerza gravitatoria. Y de aquí podemos sacar que la masa del satélite multiplicado por la velocidad orbital al cuadrado partido por el radio orbital tiene que ser igual a la constante de gravitación por el producto de las masas que será en la masa de la Tierra por la masa del satélite partido por R. Y de aquí simplificamos las masas y el cuadrado con el radio orbital. Y despejando la velocidad orbital será igual a la raíz de la constante de gravitación, masa-Tierra, partido por R, que es el radio orbital. Este radio es la distancia del centro del satélite con el centro de la Tierra. Como nos dicen que este satélite se encuentra a 600 kilómetros de la superficie, pues tendremos que sumar estos 600 kilómetros al radio de la Tierra. El radio orbital es de 6,4 por 10 elevado a 6 metros, más la altura, que es de 600 kilómetros, que son 6 por 10 elevado a 5 metros. Así que obtenemos que el radio orbital vale 7 por 10 elevado a 6 metros. Bien, ya tenemos el radio orbital, pero desconocemos la masa de la Tierra y la constante, que no nos dicen cuánto vale. Así que lo que vamos a hacer es relacionar la masa de la Tierra y la constante G con la gravedad de la Tierra. Sabemos que la gravedad de la Tierra es igual a la constante de gravitación multiplicada por la masa de la Tierra y partido por el radio de la Tierra al cuadrado. Así que aquí tendríamos la constante de la Tierra, que va a ser igual a la gravedad en la superficie terrestre por el radio de la Tierra al cuadrado. Así que ya podemos sustituir la ecuación de la velocidad orbital y tendríamos que es igual a la raíz de G por RT al cuadrado partido por el radio orbital. Y aquí tendríamos la gravedad en la superficie, que vale 9,8 por el radio de la Tierra, que vale 6,4 por 10 elevado a 6 metros y todo elevado al cuadrado. Y partido por el radio orbital, que hemos dicho que vale 7 por 10 elevado a 6 metros. Así que obtendríamos una velocidad orbital de 7,58 por 10 elevado a 3 metros partido por segundo. Bien, pues en el segundo apartado nos piden que calculemos el periodo de giro. Apartado B. Bien, pues sabiendo que es igual la pulsación o frecuencia angular, que es 2pi partido por el periodo, y esto es igual a la velocidad partido por r, pues de aquí podemos despejar el periodo y sacamos que es igual a 2pi por r partido por v. Así que el periodo va a ser igual a 2pi por el radio orbital, que hemos dicho que es de 7 por 10 elevado a 6, y partido por la velocidad orbital que acabamos de calcular, que vale 7,58 por 10 elevado a 3 metros partido por segundo. Y así obtenemos que el periodo vale 5,81 por 10 elevado a 3 segundos. Y por último en el apartado C nos piden la energía mecánica, que como sabemos es la suma de la energía cinética y energía potencial. Así que calcularemos la energía potencial, que es igual a menos la constante de gravitación por el producto de las masas partido por el radio orbital. Esto va a ser igual, como hemos dicho, g por mt era igual a la gravedad por r de la Tierra al cuadrado. Así que esto será igual a menos C sub 0, que es el de la superficie, por el radio de la Tierra al cuadrado, por m, y partido por el radio orbital. Y esto nos da menos 9,8 por 6,4 por 10 elevado a 6 elevado al cuadrado, por la masa del satélite que son 200 kilos, y dividido por el radio de la Tierra al cuadrado, por el radio de la Tierra al cuadrado, por el radio orbital, que son 7 por 10 elevado a 6 metros. Y obtenemos una energía potencial de menos 1,15 por 10 elevado a 10 J. Y por otro lado, la energía cinética es igual a 1,5 de la Tierra al cuadrado, que es igual a 1,5 de la masa del satélite que son 200 kilos, por la velocidad orbital, que era de 7,58 por 10 elevado a 3, y así obtenemos una energía de 5,74 por 10 elevado a 9 J. Así que la energía mecánica será igual a la suma de la energía cinética más la energía potencial. Por lo que tenemos 5,74 por 10 elevado a 9 J, más menos 1,15 multiplicado por 10 elevado a 10. Y esto saldrá igual a menos 5,74 por 10 elevado a 9 J. Bien, pues con esto acaba el ejercicio. Ya sabes que puedes guardarlo y compartirlo en tu cuenta y crear apuntes. Muchas gracias y ya sabes que tienes más ejemplos en Institute. Muchas gracias.